Cada vez que te miro Se me cierra el mundo y no sé qué decir Que me da coraje conmigo mismo y no voy a partir Sé que puedes mirar el amor en mis ojos Pero sin hablar La espera, la desespera y tal vez otro pueda Ocuparé mi lugar Y ahora sí voy a decirte todo lo que siento por ti Y ahora sí mis labios te dirán Lo que hace tiempo te quiero decir Que te llevo en mi corazón Siempre, siempre en mi corazón Y que nada quiero Si no es tu amor Ay, mija Y con ganas me di la norteña El día que nos conocimos Iba con ella y tú venías con él Yo sigas tan enamorada Que nunca me lo imaginé Nos presentamos mucho gusto Al saludarnos algo nos pasó La química se dio La química se dio perfecta Y así la historia comenzó Pero miradas apasionadas Yo me acerqué Cuando él se fue Me enamoré Y fui a decirte que me enamoré No me preguntes no sé cómo fue Me sorprendió Me sorprendió saber que tú también Me enamoré También dijiste yo me enamoré Sentí lo mismo Tú lo sabes bien Y entre la gente Nos ganó la piel Música Desde el principio me robaste el corazón Y yo caí Presumé tus antojos Y ahora dices que ya te cansé Que de mí no quieres saber Y yo me estoy volviendo loco Que voy a ser si ya no estás No estoy acostumbrado a estar sin ti Lo único que pido es un minuto Para demostrarte que estar junto no es tan malo Y que sí Música Dame la oportunidad De poder demostrar Que aún podemos amar Que entre nosotros el amor En lo muerto Que sólo se toma un tiempo Para descansar Música Dame la oportunidad De poder demostrar Que te puedo hacer feliz Solo un minuto De tu tiempo Te pido Si no logro Convencerte Pues te puedes ir Dame la oportunidad No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Sé que no puedo lograr Amor Música 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 Ay corazón de miel Te extraño tanto No te he vuelto a ver Estoy llorando Esta ausencia tuya Que es un dardo envenenado Música Ay corazón de miel ¿Por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena Me has dejado el alma Salpicada de tristeza Música Si no regresas moriré Mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Música Si no regresas lloraré ¿De qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos Música Dime que me quieres mucho Dime que me necesitas Dime que me quieres mucho Como yo Música Música Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me arreglaba Y te daba hasta mi vida Pero tú Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy reñimos Hoy reñimos y te olvidas Sale y mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú Que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón He quedado de repente, absolutamente, cubierto de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querido esto es un adiós No seas cruel amor, no quieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así Solo con mi soledad, solo sin tu compañía Solo por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Y todo por quererte tanto, y puro canelo Para qué quieres volver, si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo Para qué quieres volver, cuando todo has destruido No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volver, no quiero volver, no quiero volver No quiero volver ni a ver, porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido Y que de miedo mis ligeros Que nos pasó, que sucedió con nuestro amor Se terminó, solo quedan los recuerdos Nunca será, nunca será, ya nada igual En mi existir Porque tú, formas parte de mi vida Y de mi vida, hoy ya no queda nada De ti no queda nada Y se acabó, se terminó La ilusión, todos los sueños Que tenía No volverá Me dijo adiós, solo en mi mente se quedó Dibujará Dibujará Su sonrisa Y no hay otra, primo Pura ley de Chihuahua Te has dado cuenta Poco a poco fue cambiando Las caricias y los besos que nos damos Te has dado cuenta Poco a poco fue acabando El amor que hace tiempo nos curamos Hoy te pasas enojada todo el tiempo ¿Qué te pasa corazón? Quiero saberlo Ya no me amas como yo te quiero O es que otro hombre ya me robó tus besos Quiero saber ¿Qué me faltó? ¿Acaso la rutina terminó con nuestro amor? Quiero saber ¿Qué me faltó? Pues no valoras el amor que yo te doy Y desde el río Chico hasta Planta Lloria, compa No te oigo Aventurero Por eso, Norbella, compa No te oigo 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 Buena amiga, ¿por qué esa tristeza? No te oigo Si eres piedra de pie esa cabeza Dime qué sucedió Música Fue tal vez el llanto que ha torrentes Te lloré cuando fuimos amantes El pecho te ablandó Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Mas hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que te van a hacer sufrir Oh, buena amiga mejor a Dios Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Mas hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que te van a hacer sufrir Oh, buena amiga mejor a Dios Oh, buena amiga mejor a Dios ¡Elepa pues! Dejame Ni 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 Dejame Like Dos Gracias.